A partir de este jueves 19 de agosto y durante tres meses, los propietarios de vehículos de motor podrán adquirir el nuevo Marbete en más de 200 puntos del país, que incluyen asociaciones bancarias y colecturías a nivel nacional. La Dirección de Impuestos Internos informó que este año la proyección de recaudación por el impuesto del Marbete es de 1.382 millones, lo que superaría la suma recaudada el pasado año de 930 millones de pesos. Indican que el parque vehicular creció en un 10% este año, lo que representa un total de 1.097.981 unidades. Este año comenzamos a partir de mañana jueves y durante tres meses a la venta de los Marbetes. Como todos los años, con solo la copia de la matrícula, el ciudadano podrá cumplir con su deber tributario, pagando exactamente los mismos valores que en los últimos cuatro años. Germania Montaz Yapur, subdirectora en funciones de la entidad, destacó que este año el precio por el Marbetes será el mismo que el año anterior. 1.200 pesos para los vehículos hasta el año 2005 y 2.200 pesos para los del 2006 en adelante. Y presentarle adicionalmente nuestra campaña publicitaria que este año, como siempre, muestra nuestro personaje TikTok y ese personaje exhorta al cumplimiento oportuno de ese deber tributario. Impuestos internos advirtió que tras vencerse el plazo, los propietarios de vehículos de motor tendrán que pagar una multa de 600 pesos, si todavía para la fecha no han obtenido su Marbetes. 1.200 pesos para los vehículos de motor tendrán que pagar una multa de 600 pesos, si todavía para la fecha no han obtenido su deber tributario.